Yo creo que es súper importante primero la comunicación con la persona, que haya confianza, que se pueda hablar las cosas de que necesita en cada momento y flexibilidad. Nosotros hemos tenido que ir aprendiendo. A veces pensar que tú a una persona la puedes ayudar de la manera que tú crees, pues no es verdad. Cada uno necesita, se ha ayudado de la manera que necesita que le ayuden. Lo que hemos desarrollado muchísimo es la confianza y hemos adaptado las necesidades que tenía esa persona que necesitaban en ese momento. Gracias por ver el video.